En el departamento de Alto Paraná, visitamos la capital del agro, San Alberto, y hoy veremos la segunda parte de esta cobertura. Con Descubriendo el País estamos recorriendo la ciudad de San Alberto en el departamento de Alto Paraná, una ciudad bastante llamativa, una ciudad que creció muchísimo, se está desarrollando mucho más de lo que ustedes se imaginan. Nosotros les vamos a mostrar en esta edición lo que es hoy en día la ciudad de San Alberto, con uno de los intendentes más jóvenes de la República del Paraguay, Carlos Alberto Ramírez. Intendente, ¿cómo estás? Para Descubriendo el País, estamos sorprendidos de lo que es hoy en día la ciudad de San Alberto aquí en Alto Paraná, y más que nada un intendente muy joven, muy dinámico, y que está demostrando un verdadero cambio en la ciudad. Así mismo es, antes que nada agradecerles a ustedes por la visita en el municipio de San Alberto, así para descubrir esta ciudad tan hermosa, realmente contento en estos tres años de administración pública que estamos llevando a cabo, para mostrar un poco de lo que es el municipio de San Alberto, uno de los municipios que más ha crecido en estos últimos tiempos, entonces sería importante mostrar lo que contamos hoy en día el municipio. Realmente muy contento por recibirle a todos ustedes. Bueno, intendente, esta obra donde estamos ahora mismo, me decías que es una inversión de la Itaipú Binacional, es una gestión que hiciste, solicitaste, y ahora ya está en plena ejecución, más de dos mil a tres mil millones de guaranías que se va a estar inaugurando próximamente. Así es, es una inversión muy importante que la Itaipú Binacional está haciendo en este municipio, hemos gestionado bastante en estos dos últimos años realmente de conseguir esta obra majestuosa al municipio de San Alberto, y hoy en día ya es realidad prácticamente dentro de cinco a seis meses se va a estar inaugurando ya oficialmente esta construcción que vemos de fondo. Realmente muy contento todos los sanalberteños con esta obra. Bueno, aparte de esta obra, ¿qué otras obras más estás haciendo? Me decías que hay calles empedradas, próximamente se va a estar asfaltando la doble avenida del centro, y además de todo esto, también hablar un poquito de la cantidad de gente que vive en San Alberto, San Alberto es una ciudad netamente agrícola, el 90 o 95% se dedica a la agricultura, y los demás se dedican al comercio. Realmente es un municipio pujante que viene creciendo bastante en estos últimos tiempos, y nosotros desde la institución municipal venimos haciendo obras importantes en estos tres años de administración. Justamente estamos cumpliendo hoy día tres años de mandato, ya hemos hecho obras en todos los ámbitos, ya sea en las instituciones educativas, en el centro urbano, en las colonias también hemos invertido bastante. Entonces, gracias a Dios se están dando las cosas, hemos gestionado bastante, y gracias a eso hoy en día se ve el fruto de todas esas gestiones. Me decía el presidente de la junta municipal de que en San Alberto las instituciones educativas son las que más bien cuidadas están, y últimamente prácticamente no hay ningún problema de infraestructura en la zona. No tenemos, realmente en San Alberto es uno de los pocos municipios que todas las instituciones están en perfecto estado, nosotros constantemente con los concejales vamos revisando las instituciones, acompañamos muy de cerca para que se mantenga de la mejor manera posible. Así como ya te dije, nosotros siempre decidimos hacer la obra en la institución educativa con los directores o profesores. Entonces nosotros realmente contentos con esa metodología, y así también hacemos las necesidades de cada institución conforme a los pedidos que vienen llegando. Bueno, Carlos, también tenemos entendido de que el hospital de San Alberto antes no tenía insumos, había muchas falencias, y que después esto se fue subsanando, teniendo en cuenta de que hay una gestión muy importante donde hicieron que el hospital trabaje 24 horas y es que hasta el momento no haya faltante de insumos para la ciudadanía. Así mismo es, gracias a Dios, hoy en día nuestro puesto de salud está funcionando 24 horas de lunes a lunes. Gracias a la gestión que venimos haciendo, ¿verdad? No es fácil mantener un puesto de salud 24 horas. Y gracias a nuestra gestión hemos conseguido, hemos gestionado también ante el ministerio para que puedan habilitar 24 horas de lunes a lunes. Entonces muy contento con esa gestión y muy contento con ese logro que hemos conseguido en muy poco tiempo de administración. En las próximas ediciones de Descubriendo el País, veremos la última parte de nuestra cobertura en la capital del agro, San Alberto. Desde el Portal del Norte, 25 de diciembre, nuestra compañera Olga Fernández nos muestra el siguiente material. Y se vino la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, Bonanza. Estamos recorriendo, pero a full, intendente, estamos parados justamente en un lugar estratégico que usted nos va a comentar qué va a realizarse, qué proyecto tiene acá, lo que está en el fondo. Justamente la cámara está captando lo que vemos acá atrás nuestro, ¿verdad? Que es un terreno baldío. Así es, Olga. La lluvia trae Bonanza, dice. Ahora estamos aquí en el barrio San Baltazar, un barrio en donde originalmente estaba instalado el santo patrón, no San Baltazar. Y bueno, aquí el mejoramiento de esta calle, juntamente habíamos hecho a través de un proyecto de la gobernación de San Pedro, que son cuatro cuadras en realidad, pero son dos cuadras, doble avenida. Doble avenida, ahora estamos construyendo una pequeña gruta. Tenemos que venerar a nuestros santos patronos, también eso es muy importante, por eso yo como intendente municipal trato de cumplir con todas las comunidades en el día de su fiesta patronal, de su santa patrona o de su santo patrono a quien le veneramos siempre. La laña de Llero viajada en cada comunidad, eso es lo más importante. Entonces, hoy, mañana estamos celebrando nuestro santo patrono aquí, el día de nuestro santo patrono aquí el 25 de diciembre. Y es así justamente, es un proyecto también que tenemos desde la municipalidad, cual es la de abrir esta calle, de continuar. Esta calle es una calle sin salida y viene y termina acá donde vemos aquí de fondo. Justamente es la propiedad de la ganadera San Bernardo, una propiedad que tiene más, cerca de 20.000 hectáreas. Entonces, esto, una parte le corresponde a la ganadera San Bernardo, porque esta fracción, esta parte que son 32 hectáreas, que corresponde a este barrio, era lo de esa estancia, de esa ganadera. Y fue transferido a la municipalidad el 25 de diciembre. Entonces, una partecita que queda ahí, hemos presentado un proyecto a la ganadera. Y bueno, gracias a Dios, ellos se convencieron también de los proyectos que queremos instalar. Y gentilmente, esta semana, firmamos un convenio con la municipalidad y la ganadera. Y nos hicieron la transferencia también de una fracción de esta propiedad. Y en donde tenemos previsto la apertura de esta calle, la continuación de esta calle. Emilio Gómez Celada, justamente que fue el propietario de esta ganadera. Entonces, queremos continuar esto para hacer una mini circunvalación y que va a empalmar con la ruta número 3. Entonces, vamos a tener una salida también de este barrio en forma directa a la ruta principal. Un proyecto de terminanza, mi hermano. Bueno, y en esa fracción que ahora transfiere la ganadera San Bernardo a la municipalidad. Entonces, ya hemos presentado a la ganadera ese proyecto de instalar un local para la feria permanente de nuestros pequeños productores que cultivan, que producen aquí el 25 de diciembre y puedan ofrecer productos frescos para nuestra gente, para los pasajeros. Entonces, queremos instalar también un terminal de un nivo. Porque esta es una ciudad por donde todo el norte prácticamente entra y sale para la capital. De mucha circulación caudal de vehicular es impresionante. Entonces, si por ahí logramos instalar eso, yo creo que a mucha gente del 25 de diciembre le puede beneficiar eso y puede mover la economía también nuestra. Y aparte de la terminal de un nivo, queremos instalar un corral para ferias y remates. Porque el 25 de diciembre se caracteriza por la producción ganadera. Tenemos grandes ganaderos acá, buenos ganaderos, productores también. Y que podemos también hacer ese tipo de eventos de feria y remate. Y también el espectáculo taurino, también las fiestas patronales. Que siempre, como ustedes verán, allá donde se está instalando el corral, ahora entonces aquí ya vamos a tener de manera permanente instalada, ya fija. Y eso es lo que queremos instalar dentro de ese predio que tiene un poco más de 10.000 metros cuadrados donado por la ganadera San Bernardo. También seguiremos en 25 de diciembre para ver qué proyectos hay para el portal del segundo departamento de San Pedro. Invitamos a gobernadores e intendentes municipales a mostrar sus comunidades. Llámenos al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País.